Continuando con este tema, dialogamos con el vecino David Sharp, también acerca del fallo que esgrimió la jueza de juzgado de familias en atención al caso de Karina Caballero. Y esto precisó el vecino. Es alentador. Me parece que de todos modos el fallo entra en otros detalles que no tiene que ver con el caso. Porque, no sé, no soy estudiado en leyes, pero que yo sepa, la Constitución no exige que a toda persona que le pida algo le tenga que dar la municipalidad, la provincia o la nación. Este fallo me demuestra de que, evidentemente, de que el caso es un caso armado con muy poca base, con muy poca posibilidad de éxito y, por suerte, dentro de todo nos tocó una jueza que tiene sentido común. Pero, yo me pregunto, una pobre señora que tiene problemas, sí, tiene problemas, pero vive en una casa que no tiene mucha diferencia con la mía. El decir de que ella necesita la luz en ese lugar, yo también, cuando era chico, necesitaba luz y no tenía. Nosotros nos criamos sin heladera, sin lavarropa, sin baño instalado. Y nos criamos y no pedimos a nadie. Simplemente trabajamos para llegar a eso. Ojalá que este fallo sea un principio de solución, de solución de parte de la justicia, de que se tome en cuenta de que no se puede pedir lo que a uno se le ocurre. Justicia no es obtener todo lo que uno desea. Justicia es obtener resultado por el trabajo que uno realiza. Por eso, si alguien quiere algo, sigo insistiendo, si alguien necesita algo que no sea de primera necesidad, si bien la luz se la considera primera necesidad, pero esta señora no tiene allí, no tiene su residencia fijada en ese lugar, por lo tanto, no necesita la luz. Bajar la luz allí sería incurrir en una falta a las leyes de la municipalidad. Y me parece que tiene todo el derecho la municipalidad de decir, señores, esto no es legal, por lo tanto, nosotros no le vamos a bajar la luz. Ahora quedó claro, espero que la gente que está detrás de esto se dé cuenta de que en algún momento los mansos vamos a empezar a decir las cosas que tenemos que decir. Porque no puede ser que se siga abusando de una justicia que no sabe lo que es justicia, una justicia que no se ocupa de las cosas reales con sentido común. Necesitamos una justicia que realmente aplique las leyes y después el resto se arregla solo. Cuando las leyes se cumplan en este país, nosotros no vamos a tener problemas, ni el que tiene mucho, ni el que tiene poco. Al contrario, me parece que sí va a tener problemas el que tiene mucho si es que no pagó impuestos. Gracias.